bueno familia buenos días buenos días a todos y todas aquí estamos una vez más vamos a hacer un directo en esta mañanita de sábado que ha salido húmeda buenos días se va premio el jamón te lo mandamos a tu casa sin azúcar por ser la primera de la clase que pasa eva buenos días pues ha salido un día fresquito el suelo está húmedo acordaros familias que la toma tierra al grunden cuando mejor funciona cuanto más potente es ese en otoño invierno vale que haya humedad en el ambiente sobre todo el suelo está mojado está húmedo y es cuando más electrones negativos absorbemos es una toma tierra mucho más potente aprovechar esto familias mirar estoy al lado un árbol que estuve por aquí el otro día es hora de hacer una rutita la rutita que hago pues todos los fines de semana por naturaleza ya me estoy adentrando en la ciudad otra vez en esta burbuja artificial que vivimos y fijaros al lado un arbolito haciendo una toma tierra regulando pues ese sistema nervioso que lo tenemos totalmente regulado los que vivimos en este siglo 21 loco vamos muy acelerados y estas cosas y el cortisol lo tenemos funcionando 24 horas del día esto pues no nos hace descansar no nos hace regenerarnos y esto es fabuloso familias así que está el suelo húmedo y la verdad es que es magnífico absorbiendo electrones negativos haciendo la rutita estaba pensando esta semana sí espectacular en el sentido de qué bueno tengo cuatro mujeres que llevarán entre unas y otras una semanita diez días que empezaron con mi asesoramiento y es espectacular lo que le ocurre una gente a la gente a las personas cuando cambian su alimentación a la que decimos siempre que nos hemos apartado de ella y cambian un poquito su entorno pues estas cuatro mujeres que todavía por supuesto tienen que bajar peso que me llamaron para el control de peso pero qué ocurre que aquí te encuentras cuando haces cambios no sólo de la alimentación correcta te encuentras sorpresas maravillosas y positivas porque porque no sólo hay que trabajar en la alimentación familiar lo decimos siempre tenemos que trabajar en nuestra epigenética entorno pues estas cuatro mujeres unas han bajado dos kilos cuatro kilos una semanita diez días todas están empezando a descansar mejor por cambiar esos hábitos de tanta y la de pregunta de encuentras un trocito de coco junto con el desayuno se puede claro que si lleva no ningún problema no hay ningún problema pues está estas mujeres hablando entre algunas ayer y el jueves me decían que estaban descansando mucho mejor y se encontraban desinflamadas empezaban a encontrar desinflamar vivimos en una sociedad inflamada familias estamos hinchados a comer almidones carbohidratos refinados azúcares refrescos lo que decimos siempre procesados y vivimos en un entorno artificial la gente todavía se está acostando porque no es consciente que no lo sabe con televisiones luces azules led móviles y campos electromagnéticos alrededor suya que no sólo lo aguantamos durante el día sino también por la noche y es imposible descansar familias y si no descansamos tenemos la enfermedad en la puerta de nuestra casa porque tenemos el cortisol alto subido por la noche cuando el cortisol es una hormona de día tenemos que centrarnos familias y tener esto claro el cortisol no sabe falta para vivir si sin él no pudiéramos vivir claro que no podríamos vivir sin el cortisol lo necesitamos una hormona de día para tener actividad pero que ocurre que estamos abusando de él como estamos abusando de la insulina también y el cortisol por la noche si no está bajito si no subimos la melatonina que decimos siempre si no trabajamos con las hormonas de noche no vamos a descansar familias y estamos enfermando sólo con el descanso complementando que no descansamos complementando una alimentación de harinas refinadas procesados refrescos almidones sin parar porque todos estos alimentos le decimos siempre o procesados o llamarlo como queráis o artículos sacados de máquinas hechas por el hombre para vender para sus ventas para facturar no van acorde con nuestra biología natural no es nuestro alimento básico familia se puede comer esporádicamente por supuesto que sí si ya ha llegado a tener problemas metabólicos por supuesto que te tienes que quitar todas estas cosas hasta que los reviertas y luego tener cabeza y si comemos pues comer esporádicamente pero nuestra alimentación no está ahí familias está en los macronutrientes en las grasitas proteínas y carbohidratos sanos los vegetales las verduras pero tenemos que trabajar con nuestro con nuestra epigenética con nuestro ambiente que lo decimos siempre si no 3 sabemos trabajar con los ciclos solares yo ya he visto el amanecer vale normalmente la gente se levanta con un móvil en la mano ya un bombardeo de luz azul directamente a las pupilas con las luces led recién levantado y esto hace que el cortisol se dispare de una forma tremenda para nuestro organismo ya en mediodía a las 12 del mediodía cuando te han levantado lo mejor a las 5 a las 6 de la mañana tenemos que no sólo acostarnos con luces que vayan acorde con nuestra biología si no queremos enfermar con el tiempo familias si no tenemos que levantarnos también pues no con esos bombazos de televisiones o luces que todavía tenemos en casa que es de que pues estamos rodeados de luces de este tipo acordaros que la bombilla que la inventó ya lo sabemos edison en 1879 era una bombilla pues que era calentita no nos hacía daño vale eva dice hay que ir hackeando cosas o vamos a enfermar claro es lo que estamos hablando eva tú lo sabes tenemos que hackear nuestro entorno hoy en día en este siglo 21 porque pues porque vivimos en una burbuja artificial completamente rodeados de electrodomésticos en casa de ordenadores por todo tipo cuando vamos a la oficina de luces azules de móviles de compañeros de torres de telecomunicaciones y esto nos está enfermando familias todos estos bombardeos que hay gente que los notas porque es sintomática pero normalmente la gente es asintomática todo esto va configurando nuestro organismo hacia la enfermedad porque son luces que no van acorde con nuestra naturaleza humana va deshidratando nuestras mitocondrias estos organelos que tenemos dentro de las células menos los glúteos rojos y esos campos electromagnéticos las confunden nosotros no hemos tenido tanto campo electromagnético artificial nunca en nuestra evolución como tenemos hoy en día y si no hackeamos como decía eva que hay filtros ya hoy en día para poder hackear para poder filtrar todos estos campos electromagnéticos donde estamos rodeados y tenemos que bajar esas luces azules sobre todo por la noche porque acordaros familias que nuestro organismo ha evolucionado sabiendo cuando es de día y cuando es de noche y cuando trabajar con hormonas de día y cómo trabajar con hormonas de noche para poder regenerarse por la noche que la duplicación celular sea sana que nuestro sistema inmune se refuerce que nuestro cerebro se desintoxique nuestro nuestro organismo tiene células fotorreceptora tanto en las pupilas como en nuestra piel familias acordaros que nuestro organismo no seguía de la hora como nosotros mirando un reloj nuestro organismo seguía siete días o siete noches por estas células fotorreceptoras que tenemos en las pupilas y en la piel cuando amanece si vemos si vemos un amanecer pues estas células fotorreceptoras avisa a nuestro a nuestro cerebro se ponen a trabajar hormonas de día tenemos actividad y cuando es de noche también trabajan estas células y nosotros tenemos a las 11 de la noche móviles en los morros pegados en la cara televisiones y luces led como estamos diciendo que es lo que hacemos todos los días y todas las santas noches de nuestra vida buenos días emociones pues nuestras células por la noche cuando tienen ese entorno de luz captan esa luz artificial y es como si fuera de día para nuestro organismo todavía nosotros miramos la hora del reloj para saber qué hora es durante el día de la noche nuestro organismo seguía por estas células receptoras que tenemos con la luz que nos envuelve tanto de día como por la noche así que familias si queréis hacerme alguna preguntita vale por no hablar yo todo y alguna preguntita que podéis tener sobre todo la gente que tenga problemas de sobrepeso obesidad sobre todo la gente que no duerme por la noche sobre toda la gente que tiene problemas autoinmunes enfermedades autoinmunes que es una epidemia se está comiendo a la gente por tanto gluten consumido en harinas en procesados y sobre todo la gente que pues que siga comiendo cada cuatro o cinco horas porque necesita comer acordaros que nosotros el ser humano no viene de comer en cinco siete y diez veces al día esto es antinatural esto pues no deja que nuestro aparato digestivo se depure descanse se regenere en nuestro hígado bueno este estamos constantemente trabajando nuestro metabolismo y si lo hiciéramos con alimentos y nutrientes que fueran sanos pero lo estamos haciendo pues con calorías huecas y esto hace que cada cuatro o cinco horas tengamos ansiedad por comer y sobre todo si estamos disparando constantemente la insulina familias tenemos picos muy grandes durante todo el día buenos días marcos y lluviosos por barcelona me dices si este fin de semana el mediterráneo va a estar aquí ha estado lloviendo toda la noche y ahora he salido a hacer la ruta porque ha parado si no me hubiera tocado hacer el directo en casa pero aprovechado he visto el amanecer ya tenemos el sol sanador y ahora estamos haciendo la toma tierra familias el grounding complementar este esta maravillosa acción en vuestra vida a una o dos veces a la semana y el que pueda todos los días y vais a notar totalmente la diferencia familias alis dice totalmente cierto lo de la luz yo antes no dormía y ahora de maravilla claro alis estábamos diciendo anteriormente que edison descubrió la bombilla en 1879 y a partir de ahí rompimos nuestro ritmo circadianos el ser humano por la noche nuestros ancestros antes de esa bombilla pues se utilizaban velas fuegos para alumbrarse por la noche y esa luz lo que es de los fuegos o las velas no rompía nuestros ritmos circadianos no tenía esos looks necesarios para romper lo que lo que estamos hoy en día si esa bombilla que inventó edison en 1879 no era tóxica porque era caliente nosotros hemos ido evolucionando en fabricación de bombillas y hoy en día las leds son tóxicas no sólo nos rompen los ritmos circadianos por la noche como estábamos diciendo porque nuestro organismo detecta cree que es de día todavía no puedes descansar no te puedes regenerar es imposible sino que esa luz es tóxica para nuestras mitocondrias le está dando directamente y es una luz que la deshidrata acordaros que las mitocondrias esos órganes los que tenemos dentro de nuestro ámbito de nuestras células menos glúte rojos que hablamos siempre hay que cuidarlas si ellas se enferman enfermamos enferma nuestro organismo en general acordaros que nosotros estamos compuestos de unos 37 millones de células todo nuestro organismo esa cosita linda o menos linda que ves en el espejo cuando te levantas todas las mañanas pero tenemos muchas más mitocondrias porque acordaros que dentro de las células puede haber decenas de mitocondrias estos organelos pueden haber cientos o pueden haber miles tenemos más organelos mitocondrias que células y son la base de la salud del bienestar o la enfermedad que necesitan estos organelos necesitan nutrientes alimentación densa en nutrientes que no lo estamos aportando estamos alimentando como alimentando los como decimos con carbohidratos refinados almidones procesados azúcares refrescos etc como está la gente 9 de cada 10 personas y estas mitocondrias necesitan nutrientes o sea lo que han tenido siempre nuestra evolución esa carne esa grasita esos vegetales verduras empinceladas y les hemos cambiado a nivel interior lo que son nutrientes densos con calorías huecas de estos alimentos y por eso la gente tiene que comer cada dos por tres y esto nos hace enfermar pero qué ocurre si exteriormente como estamos diciendo estas mitocondrias no reciben la luz solar que hemos tenido siempre como humanos para nutrir las para que en nuestro organismo pues se pueda sintetizar la hormona de con un colesterol subidito y los triglicéridos bajos que se pueda sintetizar el óxido nítrico que nos hace falta a nivel arterial también que se pueda sintetizar la serotonina que luego se convierte en vela en melatonina por la noche pues vamos a enfermar familias que es lo que le está ocurriendo a la gente la gente va al supermercado está comprando alimentos que no van acorde desde hace décadas ya con nuestra biología natural y luego tenemos un entorno totalmente artificial esto te da la suma a la enfermedad y es lo que está ocurriendo pues en la actualidad 9 de cada 10 personas están enfermas metabólicamente bueno voy a ir contestando familias que luego se me acumula aquí hombre a vale que en mi opción y es sonia eres sonia no claro es que tienes el nombre emociones yo llevo seis días con jose y me desinflam deshinchado claro pues mira esta es una de las chicas que os estaba diciendo vale creo que es sonia y creo que llevaba dos kilitos dos kilitos y pico una de ellas si dos kilitos dos kilitos y pico y por aquí tenemos a sonia es impresionante lo que puede hacer un cambio de alimentación e incluso hay gente que la primera semanita diez días de venir de comer cinco veces empieza a comer solo dos veces al día porque porque al cambiar la alimentación alimentos densos los nuestros que la gente no sabe no sabe mezclar los alimentos no sabe qué alimentos son los nuestros los que van acorde con nuestra biología natural pues empieza a tener menos hambre y empieza a tener menos hambre porque su organismo está nutrido no le pide más combustible está trabajando levantando la leptina que es la hormona que le dice al cerebro que no le que no nos echemos más combustible porque estamos saciados y está con la grelina baja que la otra hormona que le dice al cerebro como te alimentas con alimentos que son huecos en nutrientes contando calorías incluso que está haciendo la gente todavía que no sirve para nada por la grina lo que le dice al cerebro écharé más combustible que tengo hambre y no es porque no hayas comido cantidad ahí y vosotros lo veréis con vosotros mismos hay veces que te comes un plato de pasta o un arroz con pan y a las 2 3 4 horas dices si me pega una hincha como puedo tener hambre otra vez pues porque no es nuestra alimentación natural familias tenemos que nutrirnos con los alimentos correctos y luego de estas cositas si no tienes problemas metabólicos pues puedes comer esporádicamente pero si estás inflamado o inflamada tienes sobrepeso obesidad o tienes problemas metabólicos tienes que dar un cambio radical a tu alimentación porque si no te quitas de tu mesa lo que te ha llevado a esa enfermedad de enfermedades no vas a volver el proceso hacia atrás para la gente que no me conozca yo antes pesaba 25 kilos más estaba inflamado no dormía bien por la noche me faltaba energía tenía reflujos constantes y acordaros que yo venía yo tengo estudios de técnico en nutrición con un máster en nutrición y metabolismo en teoría tendría que ser un experto tendría que ser un experto en nutrición y no estar obeso con sobrepeso pues me pasaba justamente lo contrario porque porque esa pirámide nutricional que lo digo siempre que estudiamos los que trabajamos en el campo de la nutrición está totalmente se ha estudiado tiradas por la industria farmacéutica alimentaria las cambiaron en el siglo pasado esa pirámide para vendernos harinas granos panes si vosotros veis esa pirámide nutricional que todavía está vigente que es un engaño y un fraude pues la base está llena de lo que está comiendo la gente alimentándose la gente granitos arroces cereales avenas esa no en nuestra alimentación humana familias eso está hecho para que vayamos al súper enganchados al azúcar con la dopamina disparada con una alimentación pésima en nutrientes y que no paremos de comprar y que no paremos de comer y esto nos está haciendo enfermar y si luego le unes el entorno que estamos diciendo si no tiene el ser humano los ciclos solares del amanecer esa luz sanadora de la ultravioleta necesaria para sintetizar la serotonina o la hormona de por ejemplo y si luego no tienes atardecer estos ritmos circadianos aparte están desregulados y ocurre que la gente pues aparte de enfermar no descansa por la noche marcos dice mi madre es resistente a la insulina problemas cardíacos suele pasar vale va unido con el hígado graso también marcos le he cambiado la dieta proteínas y verduras pero tienes que añadirle un poquito de grasita y vale marcos no sólo está en la proteína la verdura y acuérdate que hay que trabajar con el entorno la alimentación familias está en un tercer lugar no es lo más importante la pirámide nutricional y epigenética que deberíamos tener como seres humanos en el primer en la primera base tiene que estar el descanso si no llegamos a la noche descansamos familias da igual lo que hagamos da igual lo que comamos da igual el ejercicio que hagamos que es otra mentira come de todo y ejercicio eso del siglo pasado es totalmente falso y está doctrina también por estas industrias si no descansamos no vamos a mejorar en salud no vamos a prevenir enfermedades no vamos a duplicar bien a nivel celular nuestro cerebro no se va a desintoxicar por la noche nuestro sistema inmune va a estar flojo y si luego acompañamos que no tomamos los ciclos solares pues se complementan más problemas entonces descanso ciclos solares luego viene la alimentación correcta como estábamos diciendo a marcos luego viene la hidratación con electrolitos el agua que vemos eso está totalmente desmenalizado familias si no aportamos electrolitos ahí no estamos bien hidratados por mucha agua que pueda beber tenemos que aportar minerales a nuestro organismo para que nuestro sistema neuronal sistema nervioso funcione perfectamente que haya conexiones y mucha gente cree que bebiendo agua está hidratado y lo que está haciendo pues es deshidratarse justamente lo contrario si no aporta electrolitos luego tenemos que entrar en cetosis familias el ser humano viene de trabajar con las grasitas proteínas y no que en glucólisis constantemente con esos picos de insulina desbordando el glucógeno del hígado y esto nos hace hígado graso diabéticos problemas cardiovasculares obesos etc tenemos que hacernos flexibles saber trabajar en cetosis en glucosis cetosis glucosis si tienes problemas metabólicos tienes que trabajar ahora más en cetosis con cuerpos cetónicos y no en glucosis porque la glucosis constante desbordando con él con picos de insulina desbordando el hígado pues te lleva a todo tipo de enfermedades incluyendo el cargamiento de gluten que te abre los intestinos se los hace más permeables de lo normal y por lo que le está ocurriendo a la gente jasimotos en la tiroides lo que son fibromialgia sobre todo las mujeres con unos dolores increíbles que no saben cómo controlarlo y acordaros que todos los problemas metabólicos que vengan por una mala nutrición interna y lo que es un mal trabajo exterior que estamos en un ambiente artificial sin filtrar campos de electromagnéticos no nativos de wifi móviles etc estamos rodeados y no bajar esa luz sobre todo por la noche pues todo esto nos hace enfermar hay muchas enfermedades autoinmunes que vienen por el gluten que es la cuna de las enfermedades autoinmunes pero luego las acompañamos con un mal entorno con un mal descanso y esto pues agranda más cualquier problema cualquier problema metabólico que podamos tener y si intentamos controlarlo con químicos acordaros que los medicamentos salvan muchas vidas hay algunos que son necesarios por supuesto que sí pero el 80 por ciento que la industria farmacéutica nos ha complementado en estas décadas es para hacer negocios con nosotros un problema metabólico que venga relacionado por una mala nutrición no estás aportando el organismo todos los nutrientes que el cuerpo necesita y una mala epigenética no te lo va perdón no te lo va a controlar lo que es un químico te lo va a anestesiar para ir al síntoma pero si no trabajamos las causas del por qué no vienen esos problemas que es lo que estamos diciendo por una mala nutrición en el mal entorno pues vas a seguir toda la vida con ese problema metabólico esa enfermedad cronificada que es lo que le interesa a la industria farmacéutica tomando químicos y no vas a solucionar los problemas aparte los efectos secundarios de esos químicos pues te van a traer muchísimos más problemas así que marcos trabaja con tu madre vale hay que trabajar con su entorno también acordaros que las personas que tienen resistencia a la insulina por la noche si llegan con el cortisol alto y no lo han bajado por no trabajar bien con su epigenética por no bajar esa luz azul acordaros que cuando el cortisol está alto por la noche incluso sin comer el organismo está fabricando glucosa la insulina está trabajando entonces por eso os digo que no sólo en familias está la clave en la alimentación correcta tenemos que trabajar con nuestra epigenética buenos días dice salón qué dieta hay que comer le por la de humanos salón te lo digo rápido si nosotros lo he dicho en alguna ocasión pudiéramos tener tuviéramos la suerte de comer con nuestros bisabuelos hoy sábado memoriza visualiza que te pondrían en la mesa para comer hoy vale ahí tienes la clave hombre harry buenos días qué tal claro marcos dice le sigue subiendo mucho el índice glucémico y no come hidratos ves lo que te digo marcos tiene que tu madre tiene que trabajar con su entorno tiene que filtrar campos electromagnéticos tiene que llegar a la noche con con la melatonina subida y con el cortisol bajo tiene que trabajar con los ciclos solares vale y tiene que bajar mucha luz azul por eso por eso le sube lo que es el índice glucémico hay personas que se levantan por la mañana con una conveniencia de glucémico con la glucosa 110 120 y no comieron nada a partir de las 8 de la tarde y es por todo esto es el entorno es porque tienen el cortisol elevado el organismo fabricado glucosa y la insulina está trabajando vale sigue la resistencia a la insulina incluso sin comer o sea que marco me pregunta qué puedo hacer por marco mira si quieres por aquí tienen mi número de teléfono vale en el título manda un mensaje hablamos sobre tu madre vale porque también hay que saber en el entorno donde vive como estamos diciendo si está trabajando que está aguantando que luces campos electromagnéticos aquí se puede hablar a nivel general que tiene que hacer un ser humano pero luego hay que conocer a la persona a nivel personal vale cada persona es un mundo entonces si quieres ponte en contacto conmigo y hablamos vale mis asesoramiento familias para la gente nueva que se está incorporando que no lo sabe duran como mínimo un mes y trabajamos todo esto o sea no sólo se cambia la alimentación la clave no está en cambiar sólo la alimentación que es importante la clave está a familias en trabajar con cada persona dependiendo su trabajo con en que viva durante el día que entorno tenga durante el día trabajar con su genética que entra también dentro de este asesoramiento mensual y es cuando funcionan las cosas es cuando ocurren pues mira por aquí teníamos a sonia que nos ha dicho que llevaba seis días conmigo que creo que ha bajado dos kilitos y medio más o menos está por ahí ha bajado volumen también está empezando a descansar ya no come tres veces al día cuatro o cinco y está ya comiendo dos fijaros en seis días sólo ha dado un cambio a hábitos de década y es lo que ocurre entonces trabajamos con la nutrición interior correcta y con lo exterior familias tenemos que ser conscientes y tenemos que saber que vivimos en burbujas burbujas artificiales hoy en día en los países industrializados y todo esto nos está haciendo enfermar pero todo esto como decía eva se puede hackear podemos vencer a estas industrias alimentarias y farmacéuticas que la primera nos quiere comiendo de sus productos para facturar esto nos lleva a la enfermedad y podemos vencer a la industria farmacéutica que lo que quiere es que enfermemos para hincharnos a venderse a vendernos sus químicos en la base de su facturación no le interesa que la gente esté sana que conozca estas cositas la alimentaria no quiere que tú coma dos veces al día tres como mucho porque no vendería de sus productos en las cantidades que está vendiendo y la farmacéutica no quiere que tú trabajes con todos estos conocimientos porque sería dueño de tu bienestar y días a la farmacia de uvas apenas no día sí y día también por aquí nos pregunta nb 9900 que es la mitocondria pues mira la mitocondria nb son unos organelos que tenemos dentro de las células menos los glóbulos rojos y son las responsables de fabricar nuestra atp vale entonces por eso tenemos que saber que necesitan interiormente con lo que comemos y que necesitan exteriormente porque ellas también se nutren o se desnutren con el entorno que estamos diciendo de luces sanas luces artificiales o campos electromagnéticos no nativos que son wifi móviles todo lo que estamos aguantando artificialmente y esto las destruye también sus campos electromagnéticos sanos biológicos que con los que hemos evolucionado uno de ellos es este yo ahora mismo aquí haciendo la toma tierra que hay que hacerla como mínimo media hora siempre en tierra natural playa terrenito vale esto lo que hace pues es ayudarlas porque porque en la corteza terrestre hay electrones negativos y nosotros el día a día la vida tiene un coste sólo por respirar estamos creando radicales libres que son esas moléculas que son inestables necesitan electrones negativos para poder estabilizarse y que hacen estos radicales libres los roban a las mitocondrias a nivel celular y esto les hace que no funcionen bien las duplicaciones celulares tampoco son buenas por porque les roban estos electrones negativos y esto les ayuda mucho a nivel celular esto nos ayuda a oxidarnos menos a nivel celular a envejecer más lento ya vivir por supuesto mucho mejor cuando tú haces esto media hora en la corteza terrestre descalzo lo que hace tu organismo es absorber electrones negativos y esto lo que hace pues que estas moléculas como decíamos los radicales libres en vez de robarlas a nivel celular mitocondrial cojan los que tú estás adquiriendo y dejen trabajar bien a nivel mitocondrial y celular el otro día creo que fue el miércoles bien antena 3 parecía un chiste un chiste como explicaban la toma tierra del grundin rápido sin profundizar lo que hace verdaderamente un grunde una toma tierra y bueno por lo menos salió en televisión la gente lo está viendo ya esto va siendo cada vez más normal y estas cositas entran dentro de lo que es complementarnos con hábitos buenos para tener una epigenética un entorno el grunde la toma tierra correcto para ayudarnos con una buena alimentación entre otros aspectos complementos como estamos diciendo de las luces azules de los campos electromagnéticos para ser dueños de nuestro bienestar estar sanos tirsa dice buenos días yo me duermo tarde pero me hallo no hallo la manera de dormirme antes que me aconseja pues tendrías que cambiar tu entorno tendrías que hackear tu entorno tirsa tenías que bajar luces azules durante el día tendrías que filtrar campos electromagnéticos que se pueden hacer que tienes alrededor durante el día la noche y por supuesto llegar a la noche habiendo trabajado los ciclos solares y con una luz acorde cuando se va al sol que vaya en lo que es con nuestra biología natural no tenemos que tener en casa ya familias luces led yo mi casa la tengo ya pues instaladas luces que van acorde cuando se va al sol para que estos ritmos circadianos no se destruyan si es que dos más dos son cuatro si llegamos a la noche y nuestro organismo cree todavía por todo lo que estamos aguantando exteriormente que es de día cómo vamos a descansar es que es imposible nuestro organismo simplemente cumple con la función biológica que tiene si estas células que decimos detectan que es de día aunque es de noche pero le estamos bombardeando con luces azules led televisiones y móviles pues nuestro organismo hace su trabajo no es culpa de él dispara el cortisol porque detecta que es de día tenemos que tener actividad y tú quieres dormir a las 11 a las 12 de la noche con un móvil y los morros que te acabas de quitar la televisión y las luces que estamos diciendo y en tu organismo dice el cortisol aquí mando yo y la melatonina que debería estar ya a esa hora alta para que también pueda salir la melatonina la hormona de crecimiento que es para que podamos descansar y regenerarnos pues ni aparecen ni se les espera manda el cortisol entonces no se puede dormir luego mucha gente también cena tarde cena mal y esto pues es un complemento más para que la melatonina no aparezca por la noche vale bueno voy a contestar un poquito más por aquí dice sabina pregunta alguna hora especial para recibir el sol si amanecer es tenemos que complementar nos el que pueda 15 minutos el que no 5 pero cuando está empezando a salir el sol esa luz infrarroja es sanadora para nuestras mitocondrias las nutre se regulan los ritmos circadianos nuestro organismo sabe de una forma natural que se está haciendo de día el cortisol sube poquito a poco vale y luego los atardeceres que sale inversa el cortisol va bajando poquito a poco la melatonina va subiendo si no la estropea con todo lo que hemos dicho anteriormente de tu entorno por la noche y luego por supuesto media horita de luz ultravioleta que es la hora fuerte del día donde se sintetiza la serotonina donde se sintetiza lo que es la hormona de con el colesterol alto como decíamos antes y los triglicéridos bajos que no se engañen familias con el colesterol colesterol no es el problema no es lo que crea los infartos en los ateromas los tapones es el azúcar los que habrá torre final los refrescos almidones comidos en cantidades grandes y tenemos que tener un colesterol en su sitio no más bajo de 200 que es lo que quiere esta industria farmacéutica vendernos estatinas y la persona que baja su colesterol pues es la primera que enferma y se va de esta vida antes de tiempo vale porque hay gente que incluso toma la luz ultravioleta en la hora fuerte que es cuando se sintetiza la vitamina d o la hormona d pero como tiene el colesterol muy bajito no la sintetiza incluso en california acordaros familia lo de los campos electromagnéticos no nativos que nos están destrozando ya están probando el 6g y allí las poblaciones incluso tomando el sol no están sintetizando la vitamina d por todos los campos electromagnéticos lo que estamos diciendo que destrozan nuestras mitocondrias así que familias todo esto tenemos que empezar a trabajarlo en nosotros nosotras mismos y mismas porque si no vamos a estar en las garras de la enfermedad de y sobre todo también de la industria alimentaria que no puede no puedes dejar de comer constantemente porque ya trabajan con procesados llenos de azúcar muchos escondidos camuflados para que facturen y esto pues de la suma de tu enfermedad para hacerte una pregunta me pregunta a nuria pues para hacer una pregunta estoy aquí en el directo nuria aprovecha aprovecha a ver si te la puedo leer porque ya se van cargando los mensajes seguramente no pueda contestar las todas pero en nuria yo tengo mi teléfono aquí en el tito vale yo a la gente se pone en contacto conmigo directamente en ese número os contesto yo y ya que os explico con en qué consiste en mi asesoramiento vale que trabajamos todo esto y el cambio es espectacular seis días una semanita diez días pues la persona empieza a tener unos unos cambios tremendos si hace caso a ese protocolo trabaja con la alimentación correcta y empieza a hacerme caso lo que es para trabajar en su entorno y en la epigenética vale nuria por aquí tienen mi número de teléfono para ti para todo el mundo que se quiera poner en contacto conmigo buenos días maría maría me pregunta ya pero eres solo técnico soy solo técnico que te refiere técnico nutrición si soy solo técnico nutrición con un máster en nutrición y metabolismo no sé si te parecerá poco pero esos estudios no valen para nada son adoctrinados yo he tenido que actualizar me llevo dos años actualizando en la nutrición del siglo 21 que es la que estamos hablando no sólo la alimentación correcta no esos estudios que yo estudié de esa pirámide nutricional que son un engaño hoy en día los nutricionistas que siguen saliendo de la universidad de los estudios que tienen como la que yo estudié que es la pirámide nutricional es un engaño no van a poder ayudar a la gente porque siguen haciéndoles les mandan comer 5 o 7 veces avena cereales zumos almidones carbohidratos refinados y una persona que viene con enfermedades por haberse alimentado así durante años y décadas y tú le vuelves a dar lo mismo y encima le haces comer 5 o 7 veces no la sacas del agujero negro que yo no quiero esos estudios los tengo aprendí cositas del metabolismo organismo pero llevo dos años estudiando lo que es la nutrición actualizada y es pues lo que no da en la universidad es porque no interesa no interesa que la gente se alimente correctamente porque estas industrias perderían dinero no facturaría tanto y no interesa que la gente se nutra correctamente ni que trabaje con su entorno un nutricionista no te va a preguntar cuánto descansas qué luces estás aguantando durante el día qué trabajo tienes qué entorno de campos electromagnéticos nativos tienes si ves amaneceres y trabajas con la ultravioleta si ves a atardeceres un nutricionista no te va no te va a preguntar todo esto por qué porque no lo ha estudiado como no se actualice pues sigue empanado como seguía yo con esa pirámide nutricional que no te saca de ese callejón sin salida sabina eso lo explico en mis asesoramientos vale ponte en contacto conmigo si quieres y empezamos a trabajar ahora dice buenos días que sería un buen desayuno aposana un buen desayuno mira un buen desayuno sería cuando te despiertas e intentando despertarte con despertador la persona que todavía necesita un despertador para despertarse no tiene el ritmo circadenos regulados tú ya con ese despertador agresivo ese sonido que te despiertas ya que crees que estás en una trinchera de una guerra qué pasa aquí estás en un sueño rey ni si lo consigues y qué pasa ya el cortisol ya se dispara de momento vale eso ya se empezar mal el día tienes que ponerte algún despertador si todavía te puedes quedar dormido si yo lo utilizo ya tengo uno de emergencia pero lo apago antes de que suene porque yo a la misma hora siempre me despierto todos los días en cinco minutos antes cinco minutos después porque porque mi organismo está totalmente regulado no sólo he trabajado durante dos años bien con mi nutrición correcta sino con mi piel en genética y en torno entonces el primer desayuno despertarte correctamente vale eso es nutrición también y no encenderte la tele o no encenderte una bombilla todavía led ese fogonazo que pega la bombilla que para tu organismo ya son las 12 del mediodía como estábamos diciendo ese es el primer desayuno y luego si desayunas antes de ver un amanecer pues hacerte un buen desayuno de grasita y proteína vale y si no desayunas antes del amanecer el siguiente paso después de hacer lo que te estoy diciendo cuando te levantas ver el amanecer y luego desayunas te puedo asegurar que vas a pasar un día espectacular y si desayunas correctamente no vas a tener hambre hasta el mediodía y vas a empezar a encontrarte como se tiene que encontrar un ser humano perfectamente con su organismo equilibrado y no enfermar con las enfermedades modernas que nos están destrozando familias estas enfermedades modernas que tenemos hoy en día que nueve de cada diez personas están enfermas metabólicamente antes no existían la diabetes tipo 2 incluso a niños de 80 años hacia atrás no existían familias existían los diabéticos por supuesto que sí los 1 pero la 2 era muy raro y si se oía algún caso de diabetes tipo de era una persona mayor hoy en día lo tienen hasta niños ya a corta edad el hígado graso no alcohólico tampoco existía hace ocho décadas hacia atrás existía el hígado alcohólico de beber alcohol el hígado graso que tiene la gente hoy en día no alcohólico viene por lo que está comiendo y por su entorno nos estamos pues debordando ese glucógeno que decíamos del hígado y lo primero que hace el hígado cuando tú te pasas de azúcares procesados refrescos frutas de más almidones cabratos refinados si tú vas a esa alimentación en cantidades grandes pues el hígado llega un momento que esa glucosa porque eso es otro engaño el hígado graso no se forma por la grasa familia se forma por los azúcares que se forman de esa glucosa de los cabratos refinados almidones procesados panes arroces sin parar cantidades grandes durante todos los días de nuestra vida el hígado lo que hace con esa glucosa es que para que no circule por nuestro organismo porque esa glucosa de azúcar no puede circular por nuestro mismo porque si no colapsamos moriríamos pues la convierte en grasa lo primero que hace graso es el mismo hígado para no perjudicarnos y luego empieza a almacenar grasa que es porque por lo que ganamos kilos o incluso luego nos hacemos resistentes lo que es a la insulina porque estamos constantemente levantando pues esos picos de insulina al final nuestras células se hacen resistentes y esto nos hace almacenar grasa también si tú estás trabajando continuamente con la insulina con esos picos acordados que la insulina es una hormona de almacenaje anabólica y si no trabajas si no bajas la insulina y trabajas con el glucagón que es la otra hormona que fabrica el páncreas que es para oxidar tus grasitas que tienes acumuladas son las que vas consumiendo pues no vamos a salir tampoco de este tipo de enfermedades la persona que es diabética es tipo 2 seguro que tiene hígado graso y el que tiene hígado graso pues tiene resistencia a la insulina o es diabético tipo 2 también las dos cosas más unidas aparte pues normalmente de estar obesos porque nos hemos pasado con con todas estas porquerías familias buenos días mari bueno pues vamos a seguir vale no voy a tardar mucho en irme que llevo haciendo una toma tierra aquí larga mira sonia lo que dice estoy muy contenta me siento mucho mejor y es el principio correcto sonia solo llevas una semana no seis días mañana haces una semana así que para que veáis familia en lo que puede ocurrir solo en una semanita si una persona empieza a hacer cambios pues sonia me alegro muchísimo estás en el camino y vamos a conseguir tu objetivo ya te lo digo yo solo tienes que seguir el protocolo bueno a ver ana un desayuno adecuado lo explicado antes ana empieza a despertarte correctamente es el mejor desayuno de entrada que puedes hacer vale que son los electrolitos dice sabina pues sal minerales los electrolitos no necesita nuestro organismo hemos dicho antes que tenemos que hidratarnos bien y no se consiga viendo sabina lo que es agua mineral sola eso está desmineralizado vale tienes que acoplar sales que sean buenas a ese agua o beber agua del mar por supuesto filtrada homologada no beber por beber ahí de la orilla de una playa que está pues cargada de tóxicos de hoteles que tenga alrededor de tóxicos de ciudades etc vale pero tenemos que acostumbrarnos a hidratarnos con electrolitos porque si no también son problemas metabólicos eva dice cuando es mejor tomar el agua con sal en ayunas durante todo el día eva es indiferente vale tres litros de agua normalmente la media de una persona y durante el día vale si a la persona en ayunas le sienta bien pegar un traguito es un vaso perfecto pero tenemos que hacer durante todo el día vale siempre tener en cuenta no no llegar muy tarde cuando cuando se hace de noche porque hay gente que bebe líquidos cuando se va a ir a dormir y luego tiene que romper sus sueños porque se orina vale entonces esto tampoco es bueno siempre 3-4 horas antes de irnos a la cama pues ya tendríamos que haber habernos bebido esos tres litros de agua con los electrolitos por supuesto que sí y son necesarios vale pero es indiferente eva es indiferente a la hora vale quitando este detalle que he dicho bueno soy ya te contestado lo de los electrolitos madre mía el harry jose ya he perdido 15 kilos con tus consejos con el ayuno y comiendo grasitas sanas de carnicería madre mía harry impresionante 15 kilos enhorabuena harry y ves y sólo escuchándome vale sin asesoramiento ni nada pero bueno harry acuérdate de la epigenética vale el entorno eso es más importante que la alimentación pero ha bajado 15 kilos sea fijaros la gente que hay por ahí que no puede controlar 5 kilos 10 kilos fijaros 15 kilos fijaros gente que por ahí y obesa que acaba en un hospital con operaciones que le interesa la industria posee del campo médico tener estas operaciones que se cortan estómago la mitad y eso es engordar nunca mejor dicho para morir familias si tú te estropeas tu estómago que está el ácido clorídico no vas a asimilar se absorber bien la por ejemplo la b12 o el hierro entonces no hagáis locura familias para el control de peso y obesidad hay en fórmulas naturales no tenéis que pasar a hambre o sea si se elige bien la alimentación y trabajas con tu entorno familia tenéis el éxito asegurado en el control de peso y no sólo en el control de peso mantenerlo ya de por vida sino aprender estas cositas para ser dueños de nuestro de vuestro bienestar y no acabar en hospitales no acabar en médicos de cabeceras no acabar en farmacias que están ahí para cuando nos hacen falta pero que sea de una forma para casos esporádicos de urgencia o ir a ver un a un especialista pero no el pan de cada día que está haciendo la gente nos estamos destrozando nosotros mismos sin saberlo familias porque estamos alimentándonos incorrectamente y no estamos trabajando con esta luz maravillosa que es el sol en sus ciclos que nos ha acompañado toda la vida esto de que el sol da cáncer es una mentira familias la carne roja que dicen que da cáncer es una mentira familias el colesterol del malo dicen que queda problemas cardioescolares es una mentira familias la sal dicen que crea la hipertensión es una mentira familias está todo al revés tenéis que aprender estas cositas familias si queréis ayudaros vosotros y salir de si queréis salir del agujero de las enfermedades y lo que es más importante sobre todo los que seáis capitanes de barcos de familia que tengáis hijos que podéis ayudarles a no adentrarse al sistema que está creado que es comer 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 enfermar 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 y enfermar y nuestros hijos están yendo ya nuestra generación antes de tiempo nuestros jóvenes están enfermando cada vez más rápido a más temprana edad y ya se están yendo antes que nosotros de esta vida y es por todo esto que estamos explicando familias bueno son las nueve y cuarto y empecé a hacer la toma tierra a las 8 de la mañana llevo una hora y cuarto familias haciendo una toma tierra espectacular ya me he cargado de electrones negativos bueno ya tengo para regalar si quiero también familias os mando un beso mando un abrazo no os toméis todo esto en broma empezar a trabajar el que ya más o menos sepa porque yo normalmente mi asesoramiento los hago la gente conmigo está entre uno y cinco meses hay gente que en un mes lo aprende todo esto porque lo trabajamos a nivel personal lo trabajamos yo estoy muy cercana a esa persona que empieza le ayuda a asimilar todos estos conceptos en la alimentación interior exterior y hay gente que en un mes vuela sola hay gente que necesita un poquito más de meses de asesoramiento pero esta información nos vale para toda la vida para ser amos familias para tener una vida longeva no sólo es sirve para el control de peso sirve para que vivas más y mejor familia vivimos en un sistema que si tenemos suerte llegamos a los 65 67 años para disfrutar la jubilación muy pocas personas viven 30 años más disfrutando de su vida de su jubilación muy poquitas normalmente nos vamos desde de esta vida antes de tiempo a ningún gobierno da igual del color que sea le interesa que seamos longevos que lleguemos a los 100 años porque acordaros que si llegamos a los 65 67 años sanos y tenemos 30 años más más de vida que nos tienen que pagar una pensión nos tiene que atender a donde vayamos y tienen que digamos que mantener nuestra lo que es nuestra pensión mensual que no lo hemos trabajado durante toda nuestra vida laboral no les interesa a ningún gobierno y hay gente que con las incluso antes de esa edad de jóvenes y hay gente que al año 23 años de haberse jubilado se va de esta vida y si llega a vivir 20 o 30 años más pues acaba destrozado arrastrando problemas metabólicos porque no ha ido a las causas como decíamos antes hasta toda la vida trabajando con medicamentos químicos y los problemas metabólicos no se trabajan con químicos familias los químicos están ahí para utilizarlos esporádicamente cuando sea una urgencia no para tomarlo día a día si tú no solucionas tus problemas metabólicos que han venido por causa no te lo van a arreglar los químicos los químicos son parcheos familias te quedas con la enfermedad cronificada toda tu vida y es digno tener una vida larga y lo que es con calidad que es lo que nos está ocurriendo en nuestros tiempos familias y todo esto se le pone en práctica se puede conseguir así que familias me voy a ir yendo mañana para la gente que no lo sepa retransmitiré pues no sé por qué hoy cambian la hora esta noche no sea la hora que todavía que amanecerá ahora estoy descolocado pero me tenéis aquí mañana domingo retransmitiendo desde la playa haciendo otra toma tierra hablando un poquito de todo esto intentado contestar a todas vuestras preguntas todas no puedo porque se me acumulan 500 pero ahí estaré mañana después del amanecer no sé qué hora será con el cambio pero en cuanto amanezca al ratito me tenéis aquí otra vez conectado para intentar concienciar ayudaros a entender todo esto familias estamos solos en este sistema las industrias no quieren que tengamos esta información y si se trabaja correctamente seremos dueños de nuestro bienestar iremos menos a los supermercados a comprar porquerías que nos están enfermando nos desengancharemos del azúcar que es una droga y un veneno que está destrozando a la gente y por supuesto a la farmacia iremos esporádicamente pasaremos no todos los días y si pasamos pasaremos silbando y sin entrar por esa puerta que es pues la boca del lobo si tienes problemas metabólicos y los estás trabajando sólo con químicos sin ir a las causas con una nutrición buena la nuestra la humana y un entorno la epigenética que se puede trabajar para que entre una cosa y otra seas dueño de tu bienestar nos vemos mañana familias que paséis un buen sabadito voy a calzarme ya que me queda media ruta y mañana dominguito desde la playa nos volvemos a ver cuidaros familia poner todos estos conceptos básicos en marcha lo vais a notar por aquí está mi número de teléfono para quien quiera un asesoramiento vale por eso en contacto conmigo y mañana dominguito nos volvemos a ver pues sabadito disfrutar de la familia familia